Pues muy buenas a todos, inviciados y inviciadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, el otro día estuvimos haciendo un directillo, probando las gafas de realidad virtual de la OVR y pues hoy os resubo el directo de la OVR. Y pues es que estoy todo sobado, me acabo de levantar, estoy editando lo del directo de la OVR para no resubiros todo porque hubo unos momentos que me quedé ahí pillado, fueron un poco coñazo de dos horas así que para resubiros la chicha, el salseo. Si queréis ver el directo entero de la OVR está en el canal de Twitch, ¿vale? Y de todas formas yo os dejo con lo que para mí me parece lo mejor del directo. Espero que os guste. Bueno, pues ya estamos en directo. Muy buenas a todos los que vayáis entrando. Vamos a esperar diez minutillos o así a que vaya entrando la gente aquí, a lo que viene a ser el directo para que seamos unos poquitos, ¿no? A ver. Vamos a cambiar esto. Mirad ahí que pro me he puesto la cam y todo. Y bueno, ya llevamos unos diez minutos más o menos esperando a que entre la gente al directo y pues vamos a ir abriendo las gafas de la OVR que todavía ni las he abierto, como os acabo de decir. A ver. Tenía esto más o menos apañado, que yo creo que si me pongo así y el micro. Pues micro no sé de dónde lo voy a poner, pero bueno, vale. Ahí mismo. Esto un poco más así. Para que veáis básicamente el unboxing. Ahí mejor. Bueno, juegos que tengo. Este que pone aquí, el VR Worlds y estos dos de aquí. Ahora lo jodido es que no puedo leer, ¿vale? Para los que estáis ahí en el chat. Más o menos sí que os leo, pero no... Está jodido la cosa, ¿vale? Vamos a hacer un unboxing, que hace mucho tiempo que no hacía. Me tengo que salir de la cámara para que me escuchéis. Es que si me pongo así, se escucha mal porque está el micro lejos. Bueno, el VR Worlds, este de aquí que se llama Eagle y el Gran Turismo, que no es exclusivo, pero lo pone ahí. Compatibilidad, ¿lo veis? Justo ahí debajo. Y luego este sí que es... Requiere el VR, ¿vale? El de Eagle. Este le viene un E3. No sé muy bien de qué va. Y bueno, vamos a proceder a abrir la caja. A ver. Hace mucho tiempo que no hago un unboxing de estos. Vale, creo que había que girarlo. ¿O no? No, no hay que girarlo. A tomar por culo la primera caja. Vale. Esto creo que ahora se ponía así. No estoy seguro. El caso es que sé que se abre top pro. Ahí. ¿Has visto? ¿Y qué hay dentro de la segunda caja? Más cajas. Esto. Que parece la guía rápida. Cable HDMI, cable USB, adaptador AC, cable de alimentación AC, cable de conexión del casco, del casco, unos auriculares, una mini consola que es un procesador, y materiales impresos, que será el librito este. Vamos a ver. Desconecta el cable HDMI del sistema PS4 y a continuación conéctalo al procesador. Vale. Procedamos. Esto es un cable de electricidad. Esto no tengo ni idea de lo que es. Ah, esto sí. Esto es la cámara. Por lo visto, para la mayoría de los juegos que funcionan con la realidad virtual, necesitas la PlayStation Camera esta. Creo que es como una especie de Kinect, pero no tengo ni puta idea. Vale. Eso por un lado. Luego, aquí están las gafas. Ah, no. Hay que sacar la otra caja también. Uy, que esta pesa lo suyo. Aquí hay un código, ¿vale? Esto lo voy a guardar porque habrá mucho listo por ahí. Vale. El código está por el otro lado, obviamente. Si no, no lo enseñaría. Es un poco retrasado, pero todavía no tanto. Vale, esto. Esto que pesa tanto supongo yo que será el supuesto procesador ese. Viene ahí. Y viene un cable USB. Madre mía, qué cantidad de cables, ¿no? Los auriculares. El famoso procesador, que es como una mini Play 4. Que yo esto no sé dónde lo voy a poner, macho. Sí, es como las matroscas. Dentro de cada caja hay otra caja más. Eso es. Y esto parece como un transformador o algo de eso. Para la electricidad. Madre mía. Vale. Pues estas cajas ya las vamos a dejar a un lado también. Vale. Un screen cleaner. Que esto te lo venden con todo. Y luego nadie lo usa. ¿Verdad que si vosotros usáis esta mierda? Y a mí me viene uno con cada cosa, pero nunca lo uso. Siempre uso el típico trapo de toda la vida. El manual de instrucciones. Que como ya teníamos poco con el otro azul, pues otro más. La garantía. Una demo. Física. Ah, mira. Tiene el Riggs ese que me estaba diciendo antes un chaval. Riggs. VR Worlds. Drive Club VR. Tumble VR. Battle Zone. EVE Valkyrie. Headmaster. Y White World Sky. Madre mía. Mi nivel de inglés, por favor. Open English. Y otras instrucciones de la PlayStation Camera. Y ahora. Aquí se supone que están las gafas. Que este de cartón no sé por qué no se puede quitar. Viene un poco raro. Ah, trae más cables. Madre mía. Un HD. Este ya se me escapa. Este puto cable ya no sé lo que es. Todos los demás sí, pero este ya no. Fijaos la montaña de cables, eh. Que tengo aquí. O sea, ojo. Vale, cable es la cosa, tú. Vale, y supongo que ahora le quitamos el cartoncito este. Que no quiere quitarse. Ahora. Otro cable más. Ya he perdido la cuenta de los cables. Y aquí están las gafas. Mirad, por dentro molan mucho. Es que creo que no se ve. Por la luz. Pero está bien. Tienen aquí una ruleta. Un botón. Huele a nuevo, tío. Me encanta cuando las cosas huelen a nuevo, macho. Y... Vale. Pues me voy a colocar un poco esto. O sea... A ver. La caja esta ya está completamente vacía. Un boxing finalizado. Este directo se llama no sé qué de las VR, pero perfectamente podría llamarse una historia de cajas y cables. ¿Verdad que sí? Los juegos los voy a dejar también a un lado. Y os enseño. Cable 1 que no sé para qué vale. Cable 2 que tampoco sé para qué vale. Ah, sí. Ah, sí. Ese es el transformador. El HD. El USB. La cámara. Los cascos. Esto. Y el de la corriente. Me da a mí que vamos a tardar un rato en empezar a jugar. ¿Vale, chavales? Yo os pido el máximo de vuestras paciencias. Porque esto parece que va para largo. Avisaos, Stain. Voy a beber agua tú. Me hago ya y todo. Ay, se me olvidaba. El cacharro procesador. La leche. ¿Qué decís? Aquí lo malo es que no tengo para que se vean los comentarios. Que luego me molará leerlos cuando se resuva esto. Vale, vamos a ver cómo se instala la mierda. Lo primero es eso. Desconectar el HD y conectárselo al procesador. Procesador. Vale, yo lo que pasa es que tengo la capturadora también de por medio. O sea, que esto va a ser un follón, chavales de la hostia. Vamos a ver. Voy a vaciar un poco esto. ¿El sonido anda mal? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al sonido? Ah, la música de fondo. Vale, creo que ya está entonces. ¿Qué le pasa al sonido? ¡Gracias! Vale Este es el HD que va a la tele Por aquí ¡Uh! ¡Ah, que se desencaja! ¿Sabes? ¡Pues qué susto! ¡Pues casi lo mando a tomar por culo! Casi me lo cargo Vale El otro HD A la Play 4 Que en mi caso, como tengo la capturadora Pues el HD lo voy a enchufar a la capturadora No a la Play 4 Porque la capturadora ya está enchufada a la Play 4 Obvious ¡Plagio la Switch! ¡Ay, me veo! Es largo el cable, eh, ojo Manda un buen cable La Switch impostor en negra Pero ha sido gracioso, ¿verdad que sí? Pues me he pegado en susto Digo que me lo cargo Vale ¡Ojo! Y ole Esta es la Play Maldito Switch impostor Es que mira, es una rayada, tío Porque apretas el cable Y se sube No quiero que te subas Quiero apretar el cable ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Ahora No creo que vuelva a quitar estos dos HDMI's en la puta vida Vale Ahora esto A la capturadora Sí, sí, sí Que ha hecho cables Te quedas amarilla Más, yo creo que lo voy a enrollar un poco Más, yo creo que lo voy a enrollar un poco Vale El famoso manual de instrucciones Que haríamos así Paso 2 Conecta la Playstation Camera Al sistema Playstation 4 Si ya lo has hecho Puedes saltarte este paso Pero esto es una putada Porque yo no veo lo que está pasando en la Play 4 ahora ¿Sabe usted? Vamos con la cámara Que son dos cámaras Es como un pantalón Que en realidad son dos Vale Es toda la USB normal de la Play, ¿no? Que follón de cables y... Madre mía Dios mío Hay directos raros Pero este se lleva la palma Distinto Es especial Con amor No, la cámara Al USB no va Porque es un USB raro No sé si lo veréis Parece normal Pero no lo es Es mitad USB Mitad HDMI Es una cosa rarísima esto Igual lo mejor sería apagar la Play Pero es que no la veo Lo bueno es que como lo tengo enchufado la capturadora Vale, ya está Necesito un tutorial para hacer el tutorial No estoy haciendo ningún tutorial Estoy enchufando la maldita esta Y digo, para hacer toda esta mierda yo solo y aburrirme O mejor hacerlo en directo ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que tiene sus movidas ¿Por qué no se apaga la consola? ¿Qué he hecho? ¿No la he apagado? No sé a dónde le he dado Pero no la he apagado Ah, le he dado a salir Madre mía Ahora sí The files Para sufrir yo solo Mejor sufrir todos Eso es Eso es ¿Tú has entendido? ¿Tú has entendido? ¿Tú has pillado cómo va esto? Bueno, vamos a ver Se supone que conectar la especie de USB HD Este raro Es que esto no es un USB Parece que sí Porque ves eso y parece que sí Pero luego lo miras Y no lo ves Es raro Vale, a ver Un segundo Ya está Vamos con el paso 3 Conectar el HDMI al sistema PS4 y el procesador Pero el paso 3 Parece sospechosamente al paso 1 ¿Verdad que sí? Qué maravilloso Ah no El paso 1 era Desconectar el HD de la Play Y conectarlo al procesador Y el 4 Conectar uno de la Play Al procesador Y aquí te pone la foto Por si no eres muy Inteligente como yo Pues Este directo va a ser para sacar clips a punta pala Hazte caso Va a ser el directo de los clips Va a ser divertido esto Ya verás Conectar El USB Al sistema Play 4 Y al procesador Ah Entiendo Entiendo Pues mira Eh Está clarísimo ¿Qué tal chavales? El de los clips Y el de los memes ¿Dónde está Digifil? Digifil es el mago de los clips Y los memes Pero bueno En su ausencia Podéis intentarlo vosotros Y podéis mandarlos ahí al chat Podéis mandar enlaces y todo eso Que antes en su día no se podía Pero ya lo tengo puesto Para que si podáis mandar Podéis mandar lo que os dé la gana Yo no me hago responsable Bueno Pues el buen USB También kilométrico Está muy bien lo de los cables largos Porque luego es una putada O sea Quedan feos Porque son muy largos Pero bueno Pues los recoges y ya está Pero es que si es corto Y no llega Estás jodido macho Está bien Son todos los cables larguísimos Eso sí Una punta La enchufamos a la Play Y esta otra punta Al procesador Que parece una Nintendo Switch De Sony Que ahí tiene una obertura Se lo enchufamos Por detrás Como no Siempre Por detrás Por detrás me gusta más A mí no Al procesador Y seguimos con nuestro manual de instrucciones Mirad el procesador Que es la Switch Ya lo sabéis Siguiente paso Ya he perdido la cuenta De por qué pasábamos Pero no pasa nada Conecte el cable de alimentación AC Al adaptador AC Y a continuación Conecte el cable del adaptador Al procesador Ah vale Conectarlo a la luz A la corriente eléctrica De toda la puta vida Easy peasy Coño Está complicado Sacarle la abrida Bueno pues aquí tenemos La primera parte del cable Este es el suso dicho cable Que vamos a enchufar a la corriente Pero antes Había que conectarlo aquí ¿Sabes? Diríamos que harían fusión Estos dos cables Ahí Y nos quedaría un megacable Este megacable Lo introduciríamos En la obertura Correspondiente Ole Tiene que sonar ahí El switch ¿Sabes? Y Nuestro cable Digue evolucionado Mediante el ADN Mediante la fusión Perdón Nos quedará Esta punta resultante La cual produciremos A enchufarla A la corriente eléctrica Fijaros Que poquitos cables Lleva Y todavía no han enchufado Las cafas Eso es lo mejor Todo este pifostio Todavía no están enchufando Las cafas Easy peasy noob Bueno También otro dato de interés Es que Me estoy quedando sin mesa Y sin cables Voy a quitar toda la mierda Ya no le quedan más agujeros Hombre Alguno le tiene que quedar Porque las cafas Todavía no le han enchufado O sea que Alguno le tiene que quedar Madre mía ¿Conocéis la doble penetración? Esta sería la Uno Doble Triple Cuadra penetración Maravilloso Verás tú Cuando luego quiera desenchufar Es que esto Es que esto como lo voy a dejar enchufado Es que Que no lo puedo enseñar Macho Pero es que mi mesa Es un desastre Esa no La blanca no La mesa donde está el ordenador Pero es que no sé Cómo enseñarosla Ahora vengo Mira siempre quería hacer esto Dato de interés Aquí estoy Voy a tener que desenchufar Esta lámpara Porque me estoy quedando Sin enchufes Ya ¿Sabes? Cosas de la vida Vale Volvamos Dios mío La cosa es que ahora Se me ve como las putas mierdas Sí, yo estoy más tonto De lo normal ¿Algún problema o qué? Qué poco humor Chat Me cago en todo Va Las usó dicha lámpara Que creo que en la otra punta De la habitación Hay otro enchufe Lo que pasa es que creo que Se ha atascado el cable También Joder Coño A ver Me voy a tener que salir yo De la habitación Para enchufar las gafas Tú No 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 Ahora igual me he pasado Pero chavales Esto es lo que hay, yo que sé Se ha encendido una lucita roja En el procesador Pero ya no lo voy a mover más Porque ya me da cosa En la Switch está de sol ¿Os ha molado mías? Vale Culos eróticos aparte Me van a censurar esto a más 18 Sigamos Conexiones Deslizar la tapa de conexión del procesador Y a continuación Conectar el cable de conexión Del casco RV Este paso no lo entiendo O sea, sí lo entiendo Pero me va a salir mal Si te quitas la cam Y dejas el sonido Se escucharía raro ¿Eh? Todos estáis mirando mi culo Pues disfrutadlo bien Porque no lo voy a enseñar más Bueno, yo supongo que Se refiere al único cable Que me queda Que casualmente Es el que no sé Para qué sirve Viene bien enganchado Este cable debe ser importante A poner el micro en el centro Ah, y mejor Aquí ¿Queréis dejar de flipar con mi orto? O sea, ya sé que tengo muy buen culo Para ser jugador de videojuegos Y eso Pues que sepáis que esto lo he criado yo solo Esto es de estar aquí sentado todo el día Nada de gimnasio Nada de marico Nada de esa Esto De hacer directos de 5 horas Se te queda el culo así Probarlo Os lo aconsejo, chavales Digo, a ver si os vais a pensar Que yo me pongo a dieta O... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto de jugar a la play Bueno, la play va a lo que surge Tiene otra brida más Ya le he quitado dos Pero le voy a quitar la tercera ¿En serio el interés de la VR sube? No, no sube Es que han visto mi culo Y... ¿Sabes? Este cable es rarísimo Mirad esta punta ¿Eh? Rara de cojones Y es como un HD Y otra cosa blanca El blanco no sé lo que es El de abajo, el negro Es el HD Mira, y te pone el numerito Cable número 4 Por si eres un normal Además en el manual de instrucciones También te viene Que es el cable número 4 Todo pensado los de Sony ¿Eh? Hostias Que bueno Mira, y tiene plastiquito De este de ¡Eh! ¡Eh! Hostias Esto es mejor que las gafas tú Venga Si queréis Hacemos sorteo Del plástico de pompas Hostia puta Ya no las estoy reventando Estoy intentando abrirlo Pero se explotan sin querer Los de Sony son inteligentes Nosotros somos mongólicos No, pero lo tienen bien pensado Te meten 80 cables Y te los numeran Tú fíjate la cantidad de cables Que venían Para que te los hayan tenido que numerar Bueno, esto para cuando me maten Me va a venir muy bien Este plastiquito Es antiestrés ¿No tenéis vosotros El famoso plástico de pompas? Es la hostia Vale Y las dos puntas de este cable Encajan en el otro coso O sea En sí el cable Se podría conectar a sí mismo Por lo que estoy viendo ¿Sabes? Lo podrías conectar así Muy raro esto Supera mi escaso coeficiente intelectual Vale, a ver Es corto también el cable No es largo apenas Bueno Con todo lo que he tardado Se me ha olvidado el paso Ahora vengo Desliza la tapa De la conexión Es que es un paso Con dos pasos Es un paso trampa Esto me gustaría enseñaroslo Pero es que no puedo, tío Puta huesca Pero bueno, es Ahí Que no tengo ni puta idea Para que sirve Pero bueno Lo vamos a dejar así, ¿vale? Y Le introducimos en su abertura Mirad que ya se le ha encendido Una luz roja y todo Antes no la tenía Parece el del coche fantástico Aquí Esto Parecido Vale, esto aquí Vale Ya es la hexapenetración Vale Parece sencillo Pero no lo es Un momento Aquí está Y a continuación Conecta el cable de conexión Del casco de RU Vale O sea que este Nos queda así ¿Vale? Es que no se ve Porque es muy pequeño Pero bueno Da igual Si mientras me entere yo Que soy que lo está enchufando ¿Verdad? Esto no es un tutorial Esto es un directo En Twitch Siguiente paso Conecta el casco de RV5 Con el cable de conexión Del casco de RV Conecta los auriculares Estéreos Suministrados En el control Por cable Del casco de RV Easy peasy Parece sencillo ¿Verdad? Veamos a ver Ahora le voy a sacar una foto A mi cuarto Y os la voy a enseñar En el directo Porque de verdad Que está pa' verlo La madre que me pare Vale Esto viene del casco de RU Esto viene del procesador Introducimos en sus correspondientes Oberturas Esto no sé dónde coño Lo voy a meter tanto cable Madre mía Que desastre Por favor Ahora esto Lo voy a dejar también Por aquí Y faltan Los auriculares Ah A la chisma Esta blanca Todavía queda una cosa Que no sé pa' qué sirve Que es esta mierda De aquí Mira Trae almohadillas De estas De repuesto Para las orejas Por si eres un guarro Y no te las lavas Pues que tengas Pa' cambiártelas O eso Si se te pierden Pero a nadie Se le pierden Es más común Que seas un guarro Y no te las laves Tan chulos Los cascos Los auriculares Perdón Pero son rarísimos Son para mongers Mira Son auriculares Uy que le tiro el micro Pero mira No tiene sentido esto ¿Sabes? Yo tuve unos así Cuando era más pequeño Y los odiaba a muerte Decía ¿Quién fue el gilipollas Que le pareció esto Una buena idea? Se supone que esto es Porque te conectas uno así Y el otro te lo pasas Por detrás de la cabeza Creo Pero Pero parezco gilipollas Con esto detrás de la cabeza O no parezco Más gilipollas A una vez O sea Si, si, si Ya lo sé Que va por detrás de la cabeza Pero me sigue pareciendo Igual de ridículo Y de inútil Vale Y creo que vamos Con el último paso Ya Power up your PSVR Ah Encender Ah Este último paso Parece bastante complicado El de encender Parece más difícil de todo Y configurarla Sigue las instrucciones Que aparezcan en la pantalla Del televisor Para configurar el dispositivo Y recibir objetos Por si acaso No os haya quedado claro Encender La tele La consola Y las gafas Vale Voy a enseñar antes Una cosa Antes de encender Y terminar el tutorial Quiero que veáis Como queda Vale Quiero que veáis El resultado final Muy útil Porque no está Me acabo de mandar Una foto Porque no llega Tío me manda Una foto a mi mismo Ahora Ojo No hay ningún cable A pena ¿Verdad que sí? Yo lo veo totalmente sencillo Totalmente fácil De instalar O sea Ninguna complicación Apenas El procesador No te da Ningún tipo de problema No es complicado O sea Es muy sencillo Hasta un niño De 5 años Sería capaz De hacer esto ¿Qué os parece? La mesa de mi habitación Ahora mismo Como para desmontar Esto cuando me vaya a dormir Y volverlo a montar Mañana ¿Sabes? Esto O sea No sé Yo no sé Cómo lo voy a hacer Es acojonante ¿Qué os parece? Hay un poco de mesa En mis cables ¿Verdad que sí? O sea Es exageradísimo Tú Bueno En fin Vamos a proceder A encender las usodichas A ver Vale La luz ahí está muy mal Está muy mal esa luz Pero bueno Es lo que es Había que encender la tele Que ya la tengo encendida La consola Que no la tengo encendida No se me ve en mi tele Dame un segundo Esto es un follón De la hostia Ojo Ojo Creo que va Vamos a ir Un buen spam Gente del chat Si es que queda alguien aquí Al fin Tú me cago en la leche Puto aleluya Tú Madre mía No sé si lo estáis viendo Ahora no se ve Ah claro Aquí no se ve Pone toda la captura De la apuesta Espera 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 Que esto ya está Que esto ya está Dios mío La leche Os enseño otra foto De cómo tengo la habitación ahora Es para verlo Esta vale Esta es la de antes Que antes ya de por sí Había un poco de mesa En mis cables Pero ahora Hay un poco de De habitación En mis cables Sabéis En plan No sé No sé qué es lo que tendría Mal conectar Han sido muchas conexiones Y es que Al tener que enchufarlo Al splitter A la capturadora Es un follón De la hostia Pero Hay un cable aquí Que sale de la Play 4 Por detrás Un HDMI Este HDMI Está yendo A Al final A la capturadora ¿No? No me ha quedado claro No sé si el HDMI Este de aquí Va a la capturadora Que la tengo aquí enchufada O si el HDMI De aquí va al procesador Y del procesador A la capturadora No lo sé gente No lo sé Ha sido un follón De la hostia Antes de pasar por la capturadora Tiene que pasar por esto de aquí Que esto es el splitter Que es un decodificador Luego también tienen que ir Conectados al ordenador Luego de aquí va conectado A la tele Todo esto va enchufado A la luz Bueno Oyo que sí Chavales Que nada Que lo siento Por haber tardado tanto Pero hacerme caso Que no ha sido fácil Su mérito Su mérito ha tenido Muchas gracias A los follows También Vamos a ver Quien le ha dado a follow En todo este tiempo de espera Un tal Duke Muxu Un tal Max Gideon Y Un tal Sonri 94 Muchas gracias Se agradece un montón Más ahora que estamos empezando Una donación Si No No, no ha habido ninguna Pero vamos Que con lo que me he currado Ojo Me merezco por lo menos Suscripciones Donaciones Y Más que nada Me merezco el cielo Ya Da igual Donaciones Suscripciones Eso da igual Me merezco el cielo Solo por haber enchufado esto Ya Voy a ir al cielo Yo lo sé Iré al paraíso Bueno a ver Que tenéis ahora mismo En la pantalla Que no sé lo que estáis viendo Vale Ya estáis viendo la cosa Eh El último paso Se supone que era Configurarlo Pero según lo que pone El televisor Vale No No hay que ponerse las gafas Todavía Uff Sabéis lo que sí que me merezco Yo lo siento Sé que soy muy pesado Pero me merezco darle un par de caladas A mi ciudad No necesito Ha sido mucho estrés Y abrir la ventana Tengo mucho calor Hace mucho calor aquí Ahora configurarlo Otra hora más Yo que sé No tengo la culpa De que hayan hecho esto Para super dotados Macho Bueno Comencemos configurando Playstation VR Antes de usarlo Le doy las advertencias Sobre la salud Claro, claro Ahora mismo ¿Sabes? Como no llevo poco tiempo Haciendo cosas Ahora me voy a leer Las advertencias también Un segundo Que me coloco el micro Necesito más gente aquí Que me ayude a hacer los directos Macho Un tío que me coloque Un tío que me lea el chat Un tío que me cambie las escenas Un tío que me ponga los cables Y me coloque el micro Otro para que me líe los cigarros Ajusta la posición Y el ángulo de la cámara De forma que estés en el centro De vídeo de la misma La VR usa la cámara Para seguir la orientación En el movimiento de tu cabeza Oh, pues para empezar Mal Porque está al revés ¿No? Mira, dos yos Vale ¿Y qué dice? Que yo esté en el centro De la misma Pero en plan Que me la ponga de frente No me la puedo poner de frente De la misma Joder Uy, qué follón Bueno, a ver Mirad Esto Son mis trípodes Y mis soportes Y mis cosas ¿Vale? Que uso yo para sujetar cosas Entonces Pues esto será para usar la cámara Para sujetar la cámara Yo que sé Supongo que tendrá que estar Tendrá que estar de frente mía Del todo Pero es que no sé Cómo lo voy a hacer La verdad A ver Tendrá que estar acá ¿Cómo coño voy a entrar en esa silueta? No entro Es imposible, soy más gordo Mi tripa es más grande que su Me voy a tener que salir de la habitación Para jugar Esto es un follón Chaval, que te cagas Creo que va a entrar en acción Una pieza que no venía Que no nos había enseñado el tutorial Y es esta cacharra Que no sé para lo que es, pero tiene pinta de sujetar la cámara Dime que sí, papá Vale, vale Estamos avanzando Pero creo que lo he puesto al revés Bueno Es lo más parecido que he conseguido A lo que la consola quiere Es que no me voy a salir de la habitación O sea ¿Qué juego así? ¿Juego así o qué? ¿Cómo coño voy a jugar así? ¿Así está bien? No lo creo, la verdad Además, tendría que estar de frente Y estoy de lado Porque la tele está allí Y tendría que estar Ahí A lo mejor si lo pongo encima de la tele Pero es que se me va a fostear No, 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 no No, 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 no Y yo me pensaba ¿Eh? Yo me pensaba que enchufar los cables era difícil Madre mía Esto ya es Dificultad Dark Souls, tú No me jodas La puta ¡Ojo! Uy, espera Poco a poco Poco a poco De verdad que esto es súper difícil ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ojo! ¿Qué pasa? Puta madre Bueno, bueno, esto ya empieza a ser factible Bueno, bueno Bueno Pero en las gafas todavía no sale nada Se ve todo en negro Ya tiene que ser una rayada Que si no sabes a cual cámara mirar Bueno, a ver Para disfrutar los auriculares ¿Cuál? ¿Los de la tele o los de los cascos? ¿Qué pasa? Deben ser los de la tele Porque esto no suena en nada Saca el visor ¿Qué? Si llevas gafas, déjate a las puestas Saca el visor Mantén el pulso ¿Cómo era? Aquí No entiendo No entiendo Hay un botón Aquí Aunque no se vea hay un botón Pero le das Y el visor no sale El visor está tieso ahí Me la voy a poner Estoy deseando ponérmelo Dios mío Qué difícil Si yo lo mantengo pulsado Pero eso que tú quieres No se puede ¡Oh! Mirad Esa puta mierda Significa, ¿vale? Esa mierda significa No, no era hacia abajo Era hacia adelante Ese puto dibujo está mal Hazme caso Vale Y ahora aquí Eh Parico gilipollas Ay Dios mío Mira Ponte el casco Vale Ahora hablando en serio Esto parece súper sensible Dios mío ¿Qué coño me está escribiendo al móvil? Que pare ya Me está poniendo muy nervioso El pitidito A ver Hola Hola Os veo Ojo Como mola Lo que veo muy borroso Lo que veo muy borroso Casco puesto Ahí Vale Vale Se supone que estamos viendo lo mismo En la gafa sale lo mismo que en la tele Vale Ajusta la posición del visor Vale Colócate la diadema más abajo ¡Joder, macho! ¿Y cómo sabes si la tenía bien colocada o no listo? ¡Oh, ahora veo muy bien! Tiene que ser así. Gira el regulador y ajusta la diadema. ¡Ah, y te aprieta el cerebro! Te aprieta la cabeza. ¿Qué pasa si la tele está ahí debajo? Ajusta la posición del casco hacia arriba, abajo, izquierda y derecha hasta que las letras aparezcan de forma clara y nítida. Yo es que veo con claro lo de arriba y lo del medio, pero lo de abajo no. Lo de abajo está borroso. Bueno, ahora más o menos. Bueno. Estoy listo. ¡Ah, me he olvidado los cascos! ¡Oh, qué guapo el menú de la play así en virtual, tú! ¡Qué pelo! Pero no se oye. Me pongo los otros. Bueno, ya me he terminado esto. Vamos a empezar. Vamos allá. A ver. Está como un poco torcido. Vale. Más o menos. Vamos. No, esto no, esto no. Ah, sí, esto sí. ¿Era esto? No me acuerdo. Necesito subir el volumen, pero no sé dónde está el mando. Esto es una putada, ¿eh? Ahora aquí. No. 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 ¿Por qué no va? ¿O ahora no? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no está conectado? ¿Y lo que tengo puesto en la cabeza qué coño es? ¿Loco? O sea, no sé Es bien grande, ¿eh? En plan, mira el cachotrastro que tengo en la cabeza Y tiene luces, eso es que está conectado No entiendo ¿Va o no? No, no va, vale Vale, vamos a hacer eso, vamos a quitar la capturadora, venga Y hago el string con la play y ya está Y lo importante es que algo veréis, ¿no? Pues como no había manera de hacer directo con la capturadora Al final acabé jugando a los juegos de la realidad virtual haciendo directo con la play, sin la capturadora ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que se van a ver un poquito peor, ¿vale? Se nota un montón la calidad, parece que estoy jugando a la playstation 2 Probé 5 o 6 juegos, pero como os digo se ven en calidad muy muy baja Y voy a volver a hacer directos de todos estos juegos a una calidad en condiciones con la capturadora Porque sí que se pueden hacer directos con la capturadora Pero lo tengo que configurar bien y voy a tardar más de lo que pensaba El caso, que os voy a dejar con un par de muestras de los juegos de la VR Pero ya os los subiré más adelante todos en un directo dedicado, uno por uno, ¿sabéis? En condiciones Así que nada, que espero que disfrutéis lo poquito que se ve Pues ahora sí que deberíamos de estar en directo ya Muy buenas, señor J del jugador ¡Hostia, qué guapo! Y se ven los comentarios ¡Hola! ¡Qué OP tú! ¡Ja, ja! ¡Oh, motherfucking yeah! ¡Sí, yo también! ¡No puedo creérmelo, se ve tú! ¡Hostia, muy buenas a todos! ¡Ambiciados y ambiciadas! Después de 800 millones de años ¡Mira, ahí el mando te lo puedes poner! ¡Hola, qué guapo! Y se ven los comentarios ¡Dios mío, qué pro, chaval! ¡La leche! ¿Pero qué es esto, loco? ¡Yo qué sé! ¡No sé! Un segundo, porfa Que voy a apagar la luz Si lo consigo El futuro, chaval El futuro está aquí El puto Digimundo Claro, si es un mundo digital Es un Digimundo, ¿no? ¡La leche! ¡Qué guapo! ¡Oh, mola mucho! ¿Y eso qué es el menú, eh? ¡Qué bueno, macho! Eh... Darme un segundo Eh... Sí, sí, estoy con cuidado Para que no se me joda nada Ni tirar los cables Ni nada de eso ¡Qué bien, chavales! Ya se ve Es para mearme un poco en el chat, ¿no? ¿Se me escucha y todo? Para mearme un poco en el chat Ahí, mandarme cositas Que me entere yo De que me estáis oyendo Y escuchando Y todo eso ¿O qué? ¿Qué pone? Para fijar misiles Cañones Gatolín Balanceo a la izquierda Balanceo a la derecha Contramedidas Braque Turbo ¿Pero qué cojones? Tú, o sea Iba a decir Dejar de escribirme No, escribirlo con de la gana Pero me mareo un montón Porque no paran de spamearme ahí Cositas abajo Necesito ver emoticonos De esos chats Aplausos Capas Cosas de esas Que ya hemos hecho Que esta mierda funcione Al fin ¡Aleluya! Bueno, a la X el Turbo Y al Círculo el Bre... ¡Qué guapo, chaval! ¡Va, va, 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 va! ¡Vale! ¡Va, hostia puta que mareo tú! Mira, tengo tetas Tengo tetas ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! Como disparo Oh vale ¿A quien? ¿A este? ¿A este? Parece la nave de Boba Fett ¿Dónde están los enemigos? No me entero ¿Estos o qué? ¿Esto? Oh, míralo, míralo, míralo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿No te creo ya? ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? Vamos a echar otra más, venga Pero ya molaría cambiar ¿Son iguales estos dos? Sí, son el mismo Oh, todo el temazo, papu Vamos a poner el que menos corra de todos El más da Vamos a ir Uy, estoy a la derecha ¡Eh! ¿Qué dice? ¿Eh? Uh, qué raro es esto Y estoy en un descapotable ¡Qué guapo, tú! ¡Uy, sí, me choco! Adiós ¡Qué guapo! Mira qué cacho de asientos que tengo ¡Tú! Y mis brazos ¡Mírame! ¡Oh, my God! Con esta canción de fondo Mira ese de azul ¡Qué coche más feo! ¡Yeah, nigga! ¡Sí, tío! Es un coche de británico Pero es muy raro Mola que se pone la pantalla en negro Cuando te empotras ¡Hola, señor de la bandera! Pero si esta mierda no corre, tío ¿Me puedo asomar del descapotable? ¡Ah, no, no, no! ¡Me salgo! ¡Oh, mierda! Yo solo quería asomarme Está muy guapo esto, tío Sí, Austin Powers Estaría muy orgulloso Todo el swag, tú Mira, sigue ahí el pringao ese ¡Hola, las chipas tú! ¡Oh, qué guapo! ¡Mírale qué manco es! ¡Olé, ahí como cambio de marcha y todo! ¿Habéis visto qué pro? ¡Dios mío! ¡Con una mano! ¡Madre mía! ¡Qué puto pro, tú! ¡Qué puto pro con mis guantes de puma! Ahí, haciendo publicidad Pero mola mucho esto, ¿eh? Mira cómo se ve el salpicadero del coche y todo ¡Qué bueno, tío! ¡Uy! Estaba girando con los joystick No sé por qué Y hay que girar moviendo el mando ¡Joder, qué malo soy! ¿Y la música? Ah, vale Molaría poder cambiar de CD ahí Tú le metes la mano y le cambias el CD Música de motivación, tú ¡Tolrock! Madre mía, con una mano Pero que suag, por favor ¡Qué cabrón! Quería estamparlo ¡Vamos, vamos! ¡Oh yeah, papo! ¡Toma eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! Queda media vuelta solo ¡Mira todo el drifting, eh! ¡Es que está todo guapo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Aaah! ¡Qué guapo, chaval! ¡Vea, coño! ¿Qué pasa, señor? ¡Mírale cómo es! ¡Mira! ¡Qué hice, rubio! ¡Mírale! ¡Qué guapo, tío! ¡Hola! ¿Qué tal, señor? Oiga, ¿cómo entró usted a trabajar aquí? A mí me gustaría dejarle un currículum o algo ¿Eh? No, ¿verdad? Mira, este árbol, tú Mira las texturas de este árbol Este árbol se ve todo bien Y ese ahí, el fondo, mira Le se ve súper cutre ¡Venga, señores! ¡Nos vemos! ¡Me meo, tío! ¡Adiós! ¡No he visto la cara que tenía! ¡Ha sido buenísimo! ¡Ojo, eh! ¡Cómo toma la curva! ¡Ojo! Lo malo es que hay muy pocos circuitos, macho A la hora de bloqueados Y es que en el modo normal No puedes jugar así, ¿sabes? Lo de la VR Solo son estos circuitos Oh Había uno con el brazo levantado ¡Hola! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Mira ese! Mira, hay barcos ¿Veis? Aquí se ve mucho mejor, tío Aquí en los estados oscuros Se ve muchísimo mejor ¡Hola, señor! Tendrá la misma cara ¡Muy buenas, enviciados y enviciadas! Cambiamos de juego, yo lo veo Es que ya no hay más circuitos No tengo pito No No gané ni una carrera Bueno, no pasa nada Pero me he divertido muchísimo Mola mucho esto, tío Lo que tiene que molar es en plan Venga, abro la puerta aquí Me bajo, ¿sabes? Y ala Me voy, pues yo que sé Por ahí mismo En plan, juegos, juegos, ¿sabes? Tiene que ser la hostia, macho El Skyrim ese de VR Yo creo que tienes que flipar Te lo digo Tengo un montón de ganas De jugar a mierda De esta trago VR Pero en plan, juegos, juegos, ¿sabes? Como esto Esto es un juego ¡Qué chulo, tío! Mola un montón ¡Mírame! ¡Qué guapo voy! Con mi traje blanco Y con el cinturón Muy importante Mira el coche Se sube como para... Ah, no me había fijado ¿Lo veis? Hace como un caballito el coche Mira ¿Eh? ¡Hombre! ¡Los señores mecánicos! ¡Vamos a verles! Estarán flipando Diciendo Y el subnormal Este que hace, tío ¡Hola! Mira qué cara de violador tiene ¿Qué pasa, loco? ¿Quieres una foto o qué? Mírale Mírale este Qué cara de felicidad tiene ¡Eh! Esta noche vas a follar, ¿eh? Mírale, mírale Qué contento va Mírale Mua, mucho gente Esta mierda Y eso es que no puedo hacer nada ¿Eh? Solo puedo mirar Pero cuando puedas interactuar Y hacer cosas Y jugar, jugar Esto tiene que ser la hostia Si tenía cara de haber comido Browry detrás Y en haberse trogado Un poquitín, sí Mira, y el tío de la bandera Ahí como diciendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Ánimo! ¡Que vas a llegar! Y tú en plan Bueno, pues vale Pues me doy la vuelta ¡Oh, mierda! ¡Adiós! Ha estado guay